...de la familia. Ahora sí, lo tenemos a Saverio Gutiérrez en línea, operativo en la casa de ancianos. ¿Qué tal, Saverio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ¿cómo se decidió este operativo? ¿Llegó gente del Ministerio de Salud? No, no. El Ministerio de Salud llegó por otro tema que es centro de salud, creo, y hospital. No, no, nos pasa que viene una persona que tiene la mamá ahí adentro, o el papá, no recuerdo bien si fue mamá o papá, y nos comentó que tenía algún síntoma. Bueno, mandamos a hacer un test a esa persona y llevar algunos test más por si necesitábamos hacer uno más. Consultándolo con el Secretario de Salud, llegamos a la conclusión de testear a todo. Cuando vimos que habían dos o tres positivos más, de testear toda la casa de ancianos, y bueno, el resultado fue bastante determinante. Hubo 25, 26 positivos y... ¿25? Sí, y ocho negativos. Así que prácticamente toda la casa de ancianos estaba contagiada. ¿Y en qué situación se encuentran los distintos abuelos? No, yo los vi muy bien. Yo personalmente los vi muy bien. Bueno, se tendrá que evaluarlo algún médico que va a tener, creo que se va a hacer cargo el doctor Sallago, de la casa de ancianos, pero se los ve muy bien. Davidio, perdóname, porque cada vez que pregunto siempre Sallago. ¿Solo Sallago está en el tema o hay algunos otros médicos? No, lo que pasa es que Sallago es el que... Sallago sería nuestro jefe. Ah, ok. Es nuestro jefe. Y es el que en realidad está con todo esto del centro de testeo y generalmente es el que él mismo pide hacerse cargo de un montón de cosas. Bien. Por eso también generalmente queda él, porque bueno, en definitiva es el que tiene contacto más directo con nosotros. Claro. Pero bueno, se los veía muy bien a los abuelos. La ventaja acá es que todos tienen las tres dosis. Todos tienen las tres dosis. Claro. Todos. Esos operativos también los hicieron. La superventaja. Claro. Esos operativos también los hicieron ustedes. Sí, no, nosotros iniciamos, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Con las Covigil. Sí. Esa fue las Covigil. Claro, que hicieron la primera experiencia ahí. Después, ¿fue la gente del vacunatorio a hacer los otros operativos? No sé si era el vacunatorio o fue la gente de PAMI. Ah, de PAMI. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Sí, sí, no recuerdo. Pero bueno, por suerte ya tienen tres dosis y eso es lo importante acá, viste, que se los veía muy bien, estaban todos sin síntomas, salvo un par. Estaban todos sin síntomas. Así que bueno, esa es la parte positiva. ¿Y el personal? El personal también dio parte del personal positivo. Ajá. O sea, que se supone que el virus puede haber ingresado con el personal o con visitas. No, con visitas, sí, hay que ver. Eso no lo vamos a saber nunca, pero bueno. Claro. Lo importante es hoy saber y tener bien identificados los positivos. Los negativos, poder separarlos un poco. No podemos saber si ellos no fueron positivos anteriormente, así que lo que la idea es volver a testearlos en tres o cuatro días. Es volver a testearlos. Y si en tres o cuatro días dan negativo, vamos a mandar a pedir PCRs que son más, son un poquito más eficientes y bueno, ahí vamos a descartar completamente. Con respecto, digamos, a los que pudieron haber cursado la enfermedad, ¿eso también se puede medir con el test de antígenos o no? No, con el test de anticuerpos sería. Con el de anticuerpos. ¿Ese tenemos o no? No, bueno, no, lo mandamos generalmente, lo mandamos a hacer. O sea, tomamos la muestra y la enviamos, pero no tiene mucho sentido hoy hacerlo eso. Hoy es más importante es trabajar sobre lo que es la atención primaria y para eso el test rápido nos ayuda muchísimo. Así que bueno, mirá vos, todos los abuelos están bien. ¡Qué buena noticia! Sí, sí, sí. Bueno, puedo decir abuelos, adultos mayores se dice ahora. Adultos mayores, adultos mayores. No se puede decir más. A mí me parece... Pero la vieja escuela quedamos atrapados con esto. Es que me parece tan cariñoso, abuelo, a mí que... Sí, pero bueno, tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Es difícil para los que somos mayores, pero bueno, tenemos que ir cambiándolo. Bueno, en respecto, digamos, entonces de los cuidados, ¿los que dieron negativos van a ser aislados del resto? La idea es aislarlo del resto, que el personal que ingresa de ahí, de la Casa de Ancianos, ingrese con todas las medidas de protección adecuadas, les dimos una explicación de qué es lo que tenían que hacer y bueno, y a partir de ahí ir testeando en forma permanente a esos que dieron negativos. Y hacer el seguimiento de ellos y no perder el seguimiento de lo que es atención primaria a todos los positivos. Bien. Va a haber un operativo en la tosquera de testeos, de acuerdo a lo que dispuso. ¿Eso es hoy también? No, hoy no. Hoy estamos... Ahora el personal... Yo tuve una reunión ahora con el secretario de Salud, el personal se destinó a lo que es comisaría, porque tenía que hacer el testeo de lo que quedó pendiente ayer. Claro. Ah, ayer no testearon a todos. No, no. Creo que se testé una sola persona. ¿Cuál dato que tengo yo? Dos. O dos personas. O sea, dos personas dieron positivo ayer. Esto es lo que sabemos. Sí, eso son... Exactamente. Saberio, respecto de esto que pasó en la comisaría, que fue una persona a testear... O sea, la policía llevó a una persona a testearse el domingo, pero ya el sábado de la mañana sabíamos que pertenece... O sea, había gente que estaba aislada por casos positivos de COVID. ¿Cómo es el...? Sé que no es tu responsabilidad, que esto es más del secretario de Salud, pero ¿cómo es ahí el seguimiento? ¿Se dispara alguna alerta o pasa lo que pasó, que terminó muriendo esta mañana una mujer... No, ayer anoche una mujer de 65 años. No, no entiendo la... Disculpame, no entendí la pregunta. Si cuando aparece un caso que ustedes no tenían detectado, ¿se dispara algún tipo de alerta? Porque, bueno, esto fue público el sábado, después de que detuvieron a todos los acusados del caso Andriani, vino gente acá, dijo, nosotros teníamos un aislado. Bueno, nosotros dimos parte, por supuesto, a las autoridades de salud. Sí, sí, se disparan alertas. Se disparan porque, aparte, no es cuando se dispara un poco de esa característica, es que estia rápido todo lo que está alrededor. Y hay algún motivo por el cual el domingo se le niega, o sea, va la policía, con uno de los presos, con síntomas, con fiebre y demás, y lo mandan de vuelta a la comisaría y dice, venía a testearte mañana. No, 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 eso no puede ocurrir. Y no ocurre. Ah, ok. No ocurre porque nosotros... Bueno, ocurrió. ...trabajando. ¿Pero ocurrió? No, no, no. Sí, ocurrió. No, pero ¿a quién le dijeron? ¿A la policía? ¿Pero quién es el que le dijo a la policía? Bueno, eso es lo que no... Hasta el momento nadie se quiere hacer responsable. No, pero la policía, yo tengo fotos. ¿Están en el grupo? No. Está bien, porque nosotros tenemos un grupo. Sí. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos en contacto. Tanto las enfermeras que trabajan, que son las que hacen el hisopado. Sí. Yo, inclusive, que hago también hisopado. Ah, ¿nadie les avisó a ustedes? Nadie nos avisó porque nosotros tenemos... Ah. Por ejemplo, nosotros hoy, hoy, por ejemplo, el personal termina el centro de testeo y a cada una de las personas del centro de testeo que hacen hisopados, se les dan test rápido para que tengan. Entonces, cuando salta una emergencia, por ejemplo, ayer nos llamó Tamara Blambich, porque en la comunidad de los Naranjos había una persona que había ingresado y que había que testear. Ajá. Y lo podés comprobar con Tamara Blambich, nos llamó por teléfono, fuera de horario, Mariela me avisó, ahí nomás, como yo soy uno de los que también está hisopando, me avisó, pasé a buscar a Mariela y nos fuimos hasta los Naranjos e hisopamos en los Naranjos. Fuera de horario completamente. Fuera de horario, efectivamente. Tenemos personal que está fuera de horario y por eso tiene test encima para poder realizar. Si de la comisaría se hubiesen comunicado con alguien del personal de salud o con el secretario de salud, nos hubiese llamado en forma automática. No, no, no se comunicaron con la persona adecuada. Ahora entiendo. El comisario quizás no, a veces, pecas por ingenuo a veces, pero el comisario hubiese llamado directamente al secretario de salud, el secretario de salud levanta el tubo en dos minutos, tiene el hisopador preparado. Claro, pero ¿por qué el comisario tiene que saber eso? Porque el comisario es el jefe de la repartición. ¿Cómo no va a saber que tiene un positivo? No, no es el comisario, acá no hay culpas, acá no hay culpas. Pero el comisario tiene que saber que tiene un positivo adentro. O que tiene un sospechoso de positivo adentro. ¿Por qué van a saber? Si se lo llevaron a todos y decían, no, este no, que está aislado, qué sé yo, lo llevaron igual. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Tiene una orden de detención? Está bien, pero en ese momento, o el fiscal nos llama por teléfono, llama al secretario, y en forma automática disponemos de un alternativo para que esté a todos. No a uno, atendemos a todos. Esto es en Lililandia, que yo pensé que testeaban a toda la gente que trabaja. No. Esto es imaginación pura, porque, escúchame, lo llevaron con el patrullero, lo llevan con el patrullero al hospital, y del hospital lo mandan de vuelta, o sea, no hay nadie. No, el hospital no testea, el hospital no testea. Está bien, pero... El hospital no testea solamente personas internadas. Solamente personas internadas. Te juro que no te quiero discutir. Pero ¿por qué? No, no, pero es que es porque la guardia tendría que haberse comunicado, quizás, con el secretario de salud. No sé, yo no te sabría decir, porque no tengo... O sea, lo que tendría que haber pasado es lo lógico, o sea, alguien que diga, che, tengo a calco a un policía que dice que tiene un preso con COVID. Claro. ¿Qué hago? En este momento, en este momento, se tendría que haber informado al secretario de salud. Ahí está. Al secretario de salud. Ahora entendí bien. No sé si la guardia, o la comisaría, o la fiscalía. El que sea. A ver cuál de esos tres, cuál de esos tres, alguien de esos tres tenía que haberse comunicado. Y la fiscalía y la comisaría. Pablo en este momento levanta el tubo, nos dice a nosotros, y nosotros en forma automática respondemos. Está bien, pero la fiscalía y la comisaría, ¿conocen ese protocolo? Pero hace dos años que estamos en esto. Sí, por eso, pero el proyecto lo conoce. Hace dos años, a mí me vienen a testear todos los días gente que trabaja en seguridad, policía, prefectura, servicio penitenciario. Y los testeamos, y los testeamos con rápido, porque los necesitamos urgentes ahí, trabajando. Bueno, ahora, vamos a suponer, listo, pasó el domingo, no se pudo testear, se testió ayer. Ayer fueron y testearon en la comisaría. No testearon a todos, solamente. Hubo orden de testear a esas dos personas nada más. Pero ¿quién da esa orden? No sé quién la da, la del fiscal, no sé quién la da. A partir de algún problema que se ha generado. Pero perdón, si en la casa de Anzano, ustedes testean a todos, porque son lógicos. En un calabozo donde están conviviendo, en dos calabozos que tiene la comisaría, que es donde estaban... Pero nosotros no tenemos autoridad adentro de una comisaría, porque están judicializadas las personas. ¿Entendés? Si a mí, por ejemplo, yo mañana quiero testear a los naranjos, no puedo ir a testear a los naranjos, porque la gente que vive en los naranjos está judicializada. Entonces no puedo hacer, como tampoco puedo vacunar, como cuando nos pasó, que fuimos, por ejemplo... Bueno, entonces me decían, hace dos años que estamos, hace dos años que no resolvieron. Claro, no, sí, por eso, estamos... Qué barro. Nosotros la remamos como podemos remarla, pero bueno, nos ha pasado, nos ha pasado, te acordás, cuando fuimos a, como se llama, a Viva, allá a vacunar, al centro de Vila, allá afuera. Bueno, fuimos a vacunar, y son todos judicializados la mayoría, y había algunos que no los pudimos vacunar, porque nos informaban desde ahí, desde la justicia, que esa persona, el pariente o lo que sea, no había dado la orden de vacunarlo. Ajá, claro, no tenía la orden firmada. Yo sí tengo la autoridad para entrar en un genético y decir, mira, tenemos que testear porque tenemos que testear. Claro. Acabó, testeamos todo, y vemos qué es lo que hacemos después cuando salgan los test. Está todo al horno, está todo al horno, todo el... No, se sigue, se trabaja mucho, lo que pasa es que, bueno, a veces quedan incoordinaciones que, bueno, hay que ponerla, pero... Bueno, pero escúchame, se trabaja mucho, se trabaja un montonazo, pero es una frustración también constante, tener que ir contra el sentido común, decir, o sea, mirá, te testé este proceso... Estamos romando contra una humanidad. Sí, va. Creo que romamos contra una humanidad. Y yo creo que el principal problema que tiene el COVID es la humanidad. Porque estamos romando siempre a contramano porque vos decís una cosa y decís A y es B. Y esto en general, la mayoría de la sociedad, es como remar, yo qué sé. No terminamos nunca de salir de esto y va a ser muy difícil salir, pero bueno, hay que tener fe que vamos a salir. La verdad es que uno piensa que hay cosas que ya están pensadas, que ya están solucionadas, pero no, no lo están. Bueno, finalmente, ¿cómo termina esto? Ahora esta parte te la cuento yo, qué primicia. O sea, se ha presentado un habeas corpus para que salgan todos porque hay COVID, ¿entendés? Entonces, claro, o sea, terminamos siendo otro zafarrancho peor. Es una cosa increíble. Claro, tendríamos que poner todos los que son con COVID positivos en una celda y los otros en otra. Claro, y ahora, por ejemplo, los que están, que hay esos, si los llevan al hospital, los tienen que poner separados de todos los demás porque tienen que tener una custodia policial. Sí, sí. Y lo ideal sería que haya una custodia policial de policías que hayan dado en los últimos tres meses como COVID positivo, que tienen muchísimas menos chances de contagiarse y que estén con todos los elementos de seguridad, de bioseguridad que necesitan. Ah, claro, o sea, que la custodia tendría también que ser seleccionada. Sería lo ideal, sería lo ideal. Bueno, y un tema más te planteo de Lililandia. A partir del fallecimiento de esta mujer que se produjo anoche, que es una mujer que tenía una dosis de vacuna solamente, pero es la abuela de uno de los detenidos, que la están sepultando ahora. Acá es también habitante del mismo barrio. Sí. Ayer Picchioni dijo que había dispuesto que se haga un operativo en la tosquera de testeos, porque evidentemente toda la gente que estaba al alrededor se puede haber contagiado. En este caso, ¿sirve seguir el nexo o ya no sirve más? Sí, siempre sirve seguir el nexo porque el nexo primero es lo que te marca, que si tienen un síntoma son positivos por nexo. Entonces ya automáticamente lo empezás a tratar como una persona positiva. No tenés chance prácticamente de que sea una gripe o un resfrío. Entonces sí o sí por nexo ya empezás. O sea, ya tenés la capacidad de decir, bueno, hay que hacer placa, hay que hacer laboratorio, ya buscando a ver todo lo que es la fisiología general de la persona, ya sabiendo que es un COVID positivo. Eso es lo importante. Y la última que te pregunto, respecto de todos los encuentros que hubo el fin de semana, en todos lados, que turismo, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Ahora, esos casos, si hubo contagios, ¿cuándo los vamos a tener? Y los vamos a empezar a pagar el miércoles, mañana. Mañana. O sea, mañana empezaríamos a pagar. Claro. Y ahí nos vamos a dar cuenta, si no aparece gente que probablemente ya estemos en el final de la ómicron o no. Si no aparece gente que esté andose en mayor cantidad de la que venimos habitualmente, estaríamos en la curva descendiendo. Bien. Dame una respuesta para darle a todos los que me están mandando mensaje de, porque hoy dije, en enero de 2021 murieron 12 personas, en enero de, sin vacunas murieron 12 personas, en enero de 2022 murieron 19. Sí, pero lo que pasa es que es tan difícil, porque estamos como todos muy relajados, pero estamos en el peor momento de la pandemia, con todo abierto, estamos en el peor momento de la pandemia, porque la cantidad de contagios, recordemos que en nuestro peor momento fueron 19.000 contagios en la República. Y ya estamos hablando de 120.000, llegamos a hablar de 130.000. O sea, estamos en el peor momento de la pandemia, y con todo abierto. Porcentualmente es muchísimo menor, y con muchísimos más testeos. Estamos muy abajo, muy por debajo de lo que fue enero del año pasado. Lo que pasa es que, bueno, siguen siendo números, siguen siendo personas que fallecieron, pero estamos con todo abierto. Entonces, también tenemos que valorar eso, porque la gente no se está cuidando, no se está cuidando la gente. Vos ves la gente sin barrijo por todos lados, hoy que entran a comercio sin barrijo, les dijeron, les ofenden. Pensando en ustedes, en los que están ahí en la trinchera. Pero no tenemos siquiera un manual de procedimientos en dos años, y la verdad es que es bastante triste también para la población saber esto. No, bueno, sí, por eso, pero estamos en el peor momento de la pandemia, y con todo abierto. Entonces, el sentido común, lo que nosotros pedimos a veces, sentido común, nosotros nos decimos no vayas a un recital. Sentido común, usate un barrijo, va a un recital, usate un barrijo. Si le piden el pase sanitario, que tengan el pase sanitario, que no se ofendan porque les piden el pase sanitario. Estamos en un momento en el que el sistema de salud, la atención primaria está complicada. No la internación ni la SUTI, sino que hoy la que está complicada, la atención primaria, que está a desbordar la atención primaria. Porque todas las personas que se contagian exigen su atención primaria. Y por constitución, o sea, tenemos que dar esa atención primaria. No le puedo decir, no, vos no te vacunaste, no te duele la atención primaria. No, no, yo entiendo. Es una obligación que tiene el Estado de dar esa atención primaria. Y a veces es muy complejo cuando una persona, cuando vas a un consultorio amarillo, por ejemplo, y te encuentras con 300 personas. Y vos decís, pero, 300 personas que exigen su atención primaria, ¿y qué hicimos para cuidarnos todos en ese momento? Yo tuve la suerte de no contagiarme hasta ahora. Y no soy de los más que se cuidan todos. Y tuve la suerte de no contagiarme, pero lo básico, lo básico, lo básico lo trato de hacer. Y estoy, vos me viste desde en qué momento que estoy adentro de esto, y no me contagié. Me diéndome anticuerpos y no me contagié. ¿Qué piensas vos de que no nos contagiamos? Porque eso también. Yo, claro, es como que la estoy así como esperando, ¿viste? Yo digo, bueno, en algún momento me tiene que tocar, si le toca a todo el mundo, llamo a este, llamo al otro, está con COVID, el otro está con COVID. Y yo veo que le pega gente alrededor mío que le pega todo el día. Todos los días tengo una persona conocida o cercana que le pega. Sí, a mí también me pasa bien. Yo estoy esperando, estoy como vos, estoy esperando. En cualquier momento, en cualquier momento, quiero atravesado, pero bueno. Pero bueno, uno está con las vacunas, con esto, con lo otro. Obvio, obvio, obvio. Es lo mejor que nos pudo pasar. Más allá de lo que se piense, fue lo mejor que nos pasó. Y hemos visto que las estadísticas, las personas con tres vacunas, es muchísimo mejor la inmunidad que personas con dos, inclusive. Entonces, en eso tenemos que pensar. Y yo creo que hoy, para la única manera que podamos atender esta pandemia, y transformarla en una endemia, y lograr bajarla, es para ser vacunados. Es para ser la única manera. No hay otra opción. Bueno, Saverio, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Mañana tienen operativo en Doile de vacunación, en el club esportivo, ¿verdad? Yo de vacunación no tengo nada. Ah, cierto, que ustedes son colaboradores. Nosotros estamos solamente en tristeo. Yo estoy en tristeo solamente. Bien, así que bueno, entonces capaz que la tosquera. Pero que se vacune, que se vacune, que se vacune la gente. Sí. Que aproveche y se hace itinerante de esta manera, que aproveche muchísimo eso. Bien. Gracias por atendernos, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno.